Bueno, primero, antes que todo, sí, el trabajo ha sido intenso, corto pero intenso, y aquí recalcar lo que han hecho los muchachos, el esfuerzo que han hecho para trabajar de la manera que nosotros trabajamos, se han ellos metido en la temática que nosotros tenemos para trabajar, los vemos cada vez mejor, y bueno, con el tema de los muchachos de refuerzo, que espero que hoy estén los registros ya para que puedan ellos empezar a actuar a partir de la fecha 1, yo creo que es un plantel bastante completo, me parece a mí, salvo la excepción de Aguas, que el muchacho tiene arrastrando una lesión ya de un buen tiempo, la verdad que los demás están todos al 100% para empezar el torneo, tenemos tres fechas complicadas, tres fechas difíciles, pero con dos visitas y un local, que bueno, la idea es tratar lo antes posible de que si podemos arrancar con un buen resultado en León, hacer un buen partido aquí de local el próximo viernes y luego ir a buscar un buen resultado contra Loros, porque después vienen dos partidos de local que nos darían la chance de disparar un poquito en la tabla, por supuesto que por trabajo no va a parar, que eso es, a partir del trabajo y del orden, de la disciplina, empiezan a surgir buenos resultados, pero bueno, tenemos que ver, tenemos que ver, porque ya con todo el plantel completo, entonces la competencia se va a volver importante, y ahí es lo que nosotros necesitamos, es que ellos nos pongan a nosotros en predicamento para ver a quién ponemos a jugar. Bueno, primero una, no entiendo el fútbol de otra manera que no sea con una presión constante en cancha de rival y una gran posesión de pelota, mucho orden defensivo, mucha tensión tanto en pelota parada ofensiva como defensiva, lo que es el fútbol actual, lo que es hoy el fútbol, ese es el pensamiento que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos para este equipo, y bueno, un equipo que sea protagonista, un equipo que salga a buscar los partidos, donde sea. Ahora la preocupación más grande de nosotros es tener a todos los jugadores al 100%, que eso es importante, tenemos a un goleador afuera que está lesionado y que lo tenemos que recuperar, tenemos a Luca que el año pasado hizo varios goles en el torneo, necesitamos por supuesto más goles de los demás, y bueno, sobre eso vamos a trabajar. Ya de otra manera, ya de otra manera, porque claro, nosotros ahora ya sabemos el manejo de todo esto, cosa que no me asusta, la verdad no he tenido problemas yo con el tema de las cámaras y todo eso, pero bueno, lo importante aquí es que en una charla técnica de medio tiempo, nosotros tenemos que ser muy exactos en corregir errores y en afianzar virtudes que se tienen en un partido, y esa es la idea que nosotros tenemos. Bueno, primero que agradecerles a la gran afición que viene al Coloso a ver al equipo con muchísimo apoyo, la verdad, nosotros estamos muy contentos con eso, queremos meter a esa gente en el fútbol, el fútbol es un deporte hermoso, y cada 15 días tener un estadio lleno para nosotros es una maravilla, yo agradecerles, desearles a todos un feliz año, y bueno, que aquí los esperamos, que la idea del equipo es la misma, ser un equipo protagonista, un equipo que salga a dejar el arma en cada partido que se juegue, tanto de local como de visitante, y bueno, intentaremos de aquí hasta el final, ascender, primero salir campeón de este torneo, después ascender.